Música Luis, me invitaste a ver bustos a la playa y yo pensé que íbamos para Cartagena Me ilusionaste, me ilusionaste Estoy hablando de otra clase de bustos Me dijiste Cartagena, me acordé, hay un artista plástico que se llama John Hader Cartagena que dice que esos bustos, él dice que a él le gustan Pese a que son anónimos y nadie los mira Están ahí como si no existieran y que cuando uno los mira uno siente que le hablan a uno Sí, 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 dan esa sensación Desde un tiempo remoto, pero qué será lo que me quieren decir Qué historia me quieren contar Pero la verdad es que nadie los mira, la gente pasa y nada Entiendo que fueron puestos en una de las celebraciones, uno de los aniversarios de Medellín como homenaje a estas personas Aquí está por ejemplo Manuel Uribe Ángel Era médico, pero además de médico era geógrafo, historiador Y miraba, murió viejito, de 82 años En esa época vivir 82 años era mucho El doctor Manuel Uribe Ángel nació en 1822 en Envigado Fue llamado el padre de la medicina en Antioquia Porque él contribuyó con investigaciones, con métodos para atender a pacientes y todo esto Que aprendió como más se aprende viajando Claro, por Sudamérica en particular Ecuador y Perú, por Europa, principalmente Francia Él vivió dos años en París, en Estados Unidos también estuvo, o sea, era un trotamundos como muchos países de la época Es que imagínate, no había avión, eso era por barco Lomo de mula hasta Puerto Berrío, de ahí coger el barco hasta Barranquilla Otro barco hasta Europa, eran años enteros viajando Hay algo interesante de Manuel Uribe Ángel Ahí dice que fue gobernador Pero en realidad el cargo que desempeñó fue presidente del estado soberano de Antioquia en 1877 O sea, que era federal Estado soberano de Antioquia Exacto Estamos hablando de una Antioquia federal Fue presidente del estado soberano unos mesecitos porque eso fue en abril En octubre la tensión, le tocó vivir una de las mayores tensiones entre liberales y conservadores Bueno, pues es que eso eran guerras y guerras y más guerras Eso es lo que relata García Márquez en 100 años de soledad, esa época Esa época, sí Y que eran guerras y guerras entre liberales y conservadores Él es más recordado realmente como un investigador, un científico, un médico, un sabio Muchísimo más que como político Por eso se reconoce el principal hospital de Envigado con el nombre de Manuel Uribe Ángel Así es, uno de los grandes hombres colombianos del siglo XIX Ve, hay una escultura de un extranjero Ah, claro No, el escultor no es extranjero, sino el homenajeado De apellido Moore, que hay una calle que se llama así La calle Moore James Tyrell Moore Busquemos el gusto de ese señor Aquí dice quién era este señor Eminente ingeniero inglés, promotor de la industrialización de Antioquia y hombre filántropo Filántropo quiere decir una persona que tiene una fortuna y la dona a causas sociales Es que él donó los terrenos para construir la basílica, la catedral metropolitana y el parque Bolívar Este señor llegó en el 30, como le decía, llegó a las minas de Marmato Acá me dio una duda Luis, vos me decís que las minas de Marmato, Marmato era Caldas Pero Caldas no existía, como departamento Ah, se llamaba Antioquia la Grande Antioquia la Grande, claro que sí, todo el eje cafetero Nosotros decimos Caldas porque ya hoy es Caldas, la verdad Era un ingeniero, experto en minería Llegó a Marmato, el tipo sabía mucho, muy conocedor de tecnología de la época Entonces los paisas mineros fueron por él y le dijeron, venga, venga para Antioquia Que es una mina, Antioquia entera Esperemos que haya sido minería legal, ¿cierto? Ah no, pues, obviamente, en esa época era legal Se trabajaba mucho con el mercurio y con esas cosas, era muy duro Además era uno de los principales factores o, ¿cómo se llama? Campos de la economía del país Los más ricos de Colombia en esa época eran don Carlos Coriolano y don Pepe Sierra ¿Ah sí? Que también era paisa La gente cree que es bogotano porque hay una avenida que llama Pepe Sierra en Bogotá Pero Pepe Sierra era paisa No, era bien paisa, creo que de Girandot Creo que sí Así es Creo que sí En Medellín tiene este busto, una placa en el Parque Bolívar y la calle 61 que llama Calle Mur Eso pues la gente les ha ido perdiendo Como a estas figuras, como el interés y ya no decimos casi las calles Eso se reduce como a dos o tres calles del centro Los pelados dicen hoy Carabobo, pero no van a decir Mur No, sí, eso es en Mur con tal parte, yo he debido mencionar mucho No, pero a los viejos, no a los muchachos No, a los pelados No, 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 no ¡Gracias!